Bueno, presentada la final de los varones. Los 50 metros mariposa. Con Santiago Teuler por carril número 4. Bueno, ya estamos en competencia. Llamado a zona de pre-competencia para premiación. Nadadores de la prueba 21. Jerónimo Agurusa, Santiago Caso, Jerónimo Gómez. Ahí están llamando. Nosotros mientras tanto seguimos aquí con la competencia. Como decíamos, ahí lo vemos al Santa Fe Sino. Sí, muy sólido delante. Se va a quedar con la serie final. Muy bien, 24-86 la marca. Buena diferencia y se respetaron, mira, las posiciones de hoy. Nuevamente Yehadi y Ludueña en el 2-3. El nadador del Club Azucena que dijimos hoy. ¿De dónde era, Sergio? Club Azucena. De Tucumán. De Tucumán. Así que hasta donde yo registro, esta es la primer medalla.